Muchas gracias, señorita. Enseguida la servimos, ¿eh? Enseguida. Gracias. Mira, mira la hora que es. Pero ¿dónde se habrá metido esta mujer? Soy española y la cara serrana me va diciendo, y tu cara serrana me va diciendo. ¿La madre que la parió? Ahora, buenos días, jefe. Patita, tenía usted que estar aquí hace una hora. Ya, pero es que hace media que me he despertado. No me ha sonado el despertador. Debe ser porque no tengo. ¿Pero se da usted cuenta de cómo viene? En el autobús, como todos los días. Ayer me prometió usted que iba a ser otra. Ya, pero es que a esa otra también le gusta beber. Bueno, voy a desayunar. ¿Qué dice, Patita? Que me noto floja. ¿Pero cómo va a desayunar? Si son las diez de la noche, mujer. Ya, pero es que yo voy con el horario de Miami como Julio Iglesias. Ah. ¡Ey! Manande, venga, venga. Quítese eso y póngase a trabajar. ¿Se quiere que trabaje en pelotas? Buah, que se quite la chaquetita y atienda a las mesas. Bueno, a las mesas no, a la gente. Porque las mesas no comen. De verdad, que no sé todavía cómo no la he despedido. Eso digo yo, no sé cómo no me ha despedido. Siempre protestando por todo. Hola, 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 aquí hay. Coño, qué pronto. Hola. Hombre. Sí, pizape. Mucho gusto. ¿Cómo dice? Y don Pantuflo, ¿qué tal? Eh, oiga, tenemos una mesa reservada. Ah, ¿son ustedes los que llamaron anoche con la reserva? Sí. Menudo cachondeo se organizó. ¿Por qué? Pues porque aquí siempre hay sitio. ¿Para qué llaman? Oiga, ¿nos puede indicar cuál es nuestra mesa? Sí, un momento. ¿Le han dejado la llave a la parca coches? Sí. Mal hecho, porque no tenemos... ¡Ay, la leche! ¡Ah, qué nombre, no, qué broma, fringado! Pasen. Pasen por aquí, por favor. No, no, no. ¿Dónde nos sentamos? ¿Aquí? Pues aquí, o en el suelo, donde quieran. Esto es una democracia, ¿eh? No, aquí, aquí, mejor. ¡Comadera! Gracias. Bueno, a ver. ¿Dónde está la carta? Aquí, aquí están las cartas, gracias. ¿Dónde están las cartas ahí? Sí. Bueno, a ver, ¿qué van a tomar? Eh, nos deja un momentito para leerla, por favor. Ah, sí, sí, perdón. ¿Qué van a tomar? ¿Qué nos recomienda? La brocheta. Especialidad del cocinero. ¿Y qué? ¿El cerdo? Hombre, un poco guarro sí que es. Pero, pero no cocina mal el hombre, ¿no? No, no, yo brocheta no quiero. ¿Tienen pescado? Sí, señor, buenísimo. ¿Codorniz? ¿Codorniz? Pero eso no es pescado. ¿Ah, no? Pues huele igual. ¡Mamarela! ¿El marisco es de confianza? De muchísima confianza. Lleva ya seis meses con nosotros. Muy buena gente. No, 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 no. No, marisco no, que nos la jugamos. Joder, ¿qué pasaos? Yo quiero algo más ligerito, por favor. ¿Cocido? Hombre, cocido por la noche es malísimo. ¿Y qué más da? Si para el estómago siempre es de noche. ¿Tienen tortilla? Buenísimas. ¿Francesa o española? Bueno, eso ya no lo puedo decir. Yo no me hablo con las tortillas. Discutimos un día por una tontería, que si se voy así y se voy a no, nos fuimos calentando y casi llegamos a las manos. Y es que se acabó. ¡Camarera! ¡Calla, coño! Ya voy. Bueno, a ver, ¿qué es por fin? Pues lo sabemos. A ver, a ver qué quieren Sonia y Selena. Vale. O son Telma y Luis. Pero bueno, macho, esta tía nos está vacilando. Pues a mí no me hace ninguna gracia. ¿Qué van a tomar? Oiga, la he llamado lo menos 20 veces. ¿Esto no tiene orejas? Sí, señora, buenísimas. Al momento, ¿cómo las quieren? ¿Fritas o a la plancha? Hace media hora que hemos pedido una sopa y una ensalada. Y que me dices, bonita, yo hace 10 minutos y acabo de llegar. No puedo atender. Bueno, pues vaya a la cocina, a ver qué pasa. Joder, qué carácter. Ni que fuera Blen Esteban. Eh, camarera. Camarera. ¿Qué pasa? Bueno, ¿nos va a tomar nota o qué? Vale, ahora mismo. ¿Ya saben lo que van a tomar? Sí. A ver. Huevos fritos, ¿con qué vienen? Pues con mucho colesterol. No. ¿Que con qué los ponen? ¿Con patatas fritas? ¿Con chorizo? Pues con chorizo, si quiere, buenísimo. Pero el chorizo pica. Hombre, picar, pica, pica. Pero nosotros lo cogemos con una cuerda y no pasa nada. Eh, ¿qué vino nos recomienda? No sé. A mí me gustan todos. ¿Tienen algún Rioja del 92? ¿Del 92? Aquí los vinos no nos duran tanto. Bueno, mire, déjalo. Tráiganos un tinto de la casa y huevos fritos para los dos. Vale, pues apúntenme aquí porque no tengo muy mala letra y luego no me entero lo que he escrito. Camarera, la sopa. ¡Ya va, coño! ¡Ya la hay, por Dios! Pero, macho, ¿cómo me traes a este restaurante? Me lo han recomendado, me han dicho que se come muy bien. ¿Quién? Mi exmujer. ¿Ves cómo eres tonto? ¿Para qué habrán pedido sopa estas dos hijas de puta? ¡Patita, patita! ¡Ah, que se le olvida la ensalada! ¿Y dónde la llevo listo? ¡Ay, déjelo, que ya la sirvo yo, ande! ¡Ay, cuidado, no me empujes! Señoritas, aquí está su ensalada, con permiso. Sí, gracias. Gracias, amor. A ustedes. Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Ya voy, ya voy! A ver, vamos, a ver. Una para ti. Cuida, cuida, no la tires. Y otra para ti. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, perdona, eh! Pero, oiga, ¿qué hace? Que me la ha tirado encima. Tranquila, mujer, pero si hay más sopa en la cocina. Será por sopa. Anda, siéntate. Venga, que te limpia. Siéntate. Pero, qué asco. ¡Qué desasto! Pero, siéntate. ¿Cómo me ha puesto? Bueno, y menos mal que soy producera, te la he traído fría, para que no te quemes. Siéntate. ¡Venga, mojante, Charly! Oiga, ¿hay un pelo aquí? ¿Ah, sí? Dámelo. Dámelo que lo voy a dejar en la caja por si vienen preguntando por él. Pero, qué asco. Oiga, ¿y en esta ensalada hay un bicho? ¡Sí, cállate! Que no hay más. ¡Oh, Dios! Se nos acaban enseguida. Es un éxito lo de los bichos aquí. Se acaban rápidamente. ¿Eh, camarera? ¿Ves? Ese otro quiere bicho ahora. ¿Y qué hago? ¿Lo pinto? A ver. Es que se me ha caído el tenedor. ¿Sí? Mira el pelo. Pues, cójalo. No lo vaya a pisar yo y me caiga. Es que no va a traerme uno limpio. ¿No haberlo tirado? Bueno, qué morro tiene su amigo, ¿eh? Ya está bien. Nosotros nos vamos. No lo aguanto más. Sí, nosotras también. Vale. Venga. Pues, ahora, hasta luego. Vámonos aquí al lado que hay una pizzería buenísima. Sí, sí, sí. Ahí trabaja mi hermana. Salúdenla de mi parte, por favor. Espera, espera. ¿Tienen libro de reclamaciones? ¿Libro? Eso es una enciclopedia. Pues, que sepa que voy a llamar a Sanidad. Vale, pues, de paso, les pregunto, por favor, que qué pasa con mi operación de uñeros, que llevo seis meses en lista de espera. Me voy a la comisaría ahora mismo. ¿Qué ha hecho? No, él nada. Es que está muy enfadado. Venga, anda, vámonos. Bueno, pues, nada, que lo pasen bien. Y si no nos vemos, felices Pascuas. Venga ya, hombre. Venga, hombre. Venga, entra de año. Adiós, venga. Paquita, Paquita. Mujer, ¿qué pasa con estos huevos fritos? Yo qué sé. Yo me voy a mi casa que ya he terminado. ¿Pero y los clientes? Ah, se han ido. Pero si no han probado nada. Yo qué sé, amigo de cuentas. Tú eres el cocinero. Paquita, esto no puede seguir así. Recibo muchas quejas de usted, ¿eh? ¿Yo? ¿Qué? Pero si yo no me he quejado nunca. Vale. Oye, por favor, ¿me puedes dar algo para el taxi? Pero si cobró usted ayer su sueldo. ¿Ah, sí? Pues no tengo un duro. Natural, como todo lo que gana se lo gasta en vino. Bueno, que y el whisky me lo regalan, ¿no? Bueno. Ay, madre de mi alma. Mire, Paquita, yo comprendo que lo de su divorcio fue muy duro. Pero tiene usted que dejar de beber, mujer. Todavía lo estoy celebrando. Ahora venga, quiera el siringuito que te invito a tomar algo. ¿Qué dices? Tomad la vida en serio. Es una sonstería. Paquita, vuelva usted aquí. Paquita, vuelva usted aquí. Dios mío, que mi alma. Qué desgracia la mía. Mañana mismo vendo el restaurante y pongo un puesto de castañas. Vamos. Gracias. 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 Gracias.